Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Uniconio! ¡Uniconio! ¡Un bonito unicornio! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se linda gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTekinFest, chicos. Y hoy estamos en el capítulo del unicornio sagrado, chicos. Tenemos que conseguir que todos los chicos obtengan su unicornio, y para ello mezclaremos la fruta mágica con el batido dulce, para conseguir el mágico efecto. El unicornio sagrado significa amor y amistad, chicos. Y no todo el mundo puede conseguir el unicornio sagrado, son las almas puras. Veremos si nuestros amigos tienen el alma pura. ¡Vemos que beca si lo tiene! ¡Qué emoción! ¡Ven que ha conseguido su unicornio sagrado! Vamos a intentar mezclar la fruta mágica de nuevo, chicos, con el batido. Y se lo daremos a Ángela. Veremos si también tiene un alma pura. ¡A ver, Ángela! ¡Este va para ti! ¡Bien, Ángela! ¡Tú también tienes un alma pura! ¡Y también has podido ser un unicornio! ¡El poder del unicornio es amor y amistad, chicos! ¡De esta manera liberaremos a la casa de todo poder maligno! ¡Ningún villano se puede acercar a la casa! Por ejemplo, si hacemos esta vez que con Katun Kat, un malvado gato, nunca podrá convertirse en un unicornio. ¡El alma de Katun Kat es negro y malvado! ¡No puede ser! ¡Ahora tenemos a Han también ahí! ¡Venga! ¡Tienes que salir, Ángela! ¡Para que entre Ginger! ¡Vamos a ver ahora si con Han, con Ginger y con Ben también tienen el alma pura! ¡Y podemos convertirles en un unicornio! ¡Hacemos la mezcla mágica, chicos, y saludamos a Han! ¡Así es! ¡Han también tiene el alma pura! ¡No olvidemos que protegió a Beca de los malvados y mató a Katun Kat! ¡Vamos con Ben! ¡Aunque yo creo que con Ben hay poca duda! ¡Es un alma muy pura y muy buena, chicos! ¡Uno de los mejores chicos de la casa! ¡Claro! ¡Ben también puede conseguir el unicornio! ¡Felicidades, Ben! ¡Y por último vamos con Ginger! ¡El ultramillonario! ¡Ay, Ginger! ¡Contigo va a ser más complicado! ¡Aún así, yo creo que Ginger también es una buena persona! ¡Y también va a conseguir su unicornio! ¡Vamos a intentarlo, Ginger! ¡Venga, Ginger! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Ginger también ha conseguido su unicornio sagrado! ¡Qué bien, chicos! ¡Hemos conseguido que toda la casa consiga su unicornio sagrado! ¡Esto significa que la casa de MyTank and ToonFence está llena de amor y de luz! ¡Estos son buenas noticias, chicos! ¡Y ahora vamos a disfrutar del unicornio! ¡Pero antes vamos a comer unos rollitos de primavera, Hank! ¡Cómetelos todos, Hank! ¡Cómetelos todos! ¡Vamos a ir a la casa del árbol, chicos! ¡Vamos a hacer un conjuro sagrado! ¡Ahí está, chicos! ¡El poder del unicornio! ¡Tenemos que jugar a los saltos, chicos! ¡Veremos quién es el que acaba de pie! ¡Parece que Ben se ha caído! ¡No ha aguantado mucho! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Ángela, se ha caído todo! ¡Se han caído todo! ¡Sólo ha quedado Tom! ¡Sólo ha quedado Tom, chicos! ¡Aguanta, Tom, aguanta! ¡Vamos, Tom! ¡Bien! ¡Ha ganado Tom! ¡Se lo merece! ¡Vamos a tirar de la piñata, chicos! ¡Con el poder del unicornio deberíamos de sacar algo bueno! ¡Tenemos todos los poderes de luz a nuestro favor! ¡Sí! ¡Hemos sacado la tormenta de Caramelos! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡El unicornio solo da buenas sensaciones! ¡Hemos conseguido la tormenta de Caramelos! ¡Tenemos Caramelos para un año! ¡Vamos a jugar a fiesta de los globos de agua, chicos! ¡Como veis, en la casa de Maita, que son tu friends, se respira mucha felicidad! ¡Los chicos están muy felices! ¡Vamos, chicos! ¡Cuidado, os vais a mojar enteros! ¡Cuidado, Tom! ¡Ay, que así se moja Beca! ¡Se ha mojado Ángela! ¡La ha tocado ella! ¡Vamos a jugar a otra tanda, chicos! ¡A ver quién es el que se moja primero! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, chicos! ¡Están muy atentos! ¡Cualquiera se puede mojar! ¡Ah, le ha caído a Han! ¡Ha perdido! ¡Cuidado, Tom! ¡No se te mojas de globo! ¡A ver, a ver! ¡A quién le cae, chicos! ¡Hay emoción! ¿Quién será el que se moje? ¡El globo está muy grande ya! ¡Ah, le ha caído de nuevo a Han! ¡Ha perdido Han, chicos! ¡Ya le han caído dos globos seguidos! ¡Han se ha empapado! ¡Y también Ángela! ¡Ángela ha perdido también! ¡Dos chicos están celebrando el poder del amor y de la amistad! ¡Fijaos! ¡Están bien contentos con su digno! ¡Y todos celebran conjuntos! ¡Están bien felices, chicos! ¡Yo me alegro mucho por ellos! ¡Hoy ha sido un día bastante duro! ¡Así que vamos a llevarlos a descansar, chicos! ¡Están cansados ya! ¡Tienen que dormir bien, chicos! ¡Es importante! ¡Vamos, Tom! ¡Ah! ¡Ángela ya estaba zombie! ¡Y Becca también! ¡Como tenemos el poder del unicornio, chicos! ¡Es importante que alguien se quede vigilando para que no vengan villanos! ¡Y va a ser Tom el que va a vigilar esta vez! ¡Fijaos como va a vigilar a los chicos para que duerman con tranquilidad! ¡De esta manera no vendrán malvados! ¡No vendrá Catucat! ¡Y ahora, chicos, con todos tranquilos durmiendo, quiero enseñaros también la pequeña actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito fue a visitar a su amigo el pulgoso! ¡Y le pegó las pulgas! ¡Tenemos que echarle polvos de talco, chicos! ¡Tenemos que quitarle esas pulgas, tío! ¡Te has metido en un lío! ¡Tienes muchas pulgas! ¡Pobre gatito! ¡Vamos a pasarle el cepillo, chicos! ¡Vamos a quitarle todas esas pulgas asquerosas! ¡Bien! ¡Hemos conseguido unas galletitas! ¡Vamos a comer esas galletitas, chicos! ¡Ay, caemosla! ¡Venga, cómetelas todas! ¡Qué buenas! ¡Cómetela, galletita! ¡Estas galletitas están buenísimas, chicos! ¡Son de pescado! ¡Parece que el gatito está lleno! ¡Ya podemos ir a visitar al pulgoso, chicos! ¡Nos hemos liberado de todas las pulgas! ¡Tenemos la mochila llena! ¡Vamos, pequeño gatito! ¡Vamos! ¡No tenemos todo en la mochila! ¡Vámonos! ¡Ya podemos superar el desafío! ¡El pulgoso no nos pegará las pulgas! ¡Tenemos polvos de taco! ¡Sí, lo hemos conseguido, chicos! ¡Con los polvos de taco no nos podrá hacer nada! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!